La noticia que recibí acerca de mi estado de salud en este momento está mejor que nunca. Estuve comentando mucho con la visa. Vamos a ir al gobierno con el presidente. Y esto de hoy, el 8 de mayo, que no se hizo, lo que yo le he querido que se hiciera, porque supuestamente hoy, el 8 de mayo, debíamos estar todos en Santiago de Cuba celebrando el Festival del Sol. Y lamentablemente no fue así. Pero no obstante eso, yo para mí este festival, tengo que decidir, porque hoy nació Pumín también, nació Miguelito Pumín. Y la presencia de todos los soneros que están aquí hoy, ya ha sido de este un festival. Ya esto realmente, aunque no haya sido en Santiago, el sol que está presente, el sol que está en Puente, ahora no voy a estar presente aquí esta tarde. Y le doy las gracias a todos ustedes, mis hermanos, por estar aquí hoy. Y digo públicamente que tenemos que hacer esto más a menudo, porque la única forma de salvar ese género es que estemos juntos. Es la única manera de que vamos a hacer eso. Y que estemos juntos. Así que yo los invito a que estemos juntos. Gracias. Vamos a hablar del disco. El disco, como bien decía Ela, es un disco que demoramos algún tiempo en hacerlo, porque estábamos buscando el concepto realmente de lo que queríamos hacer. Y a veces, si no tienes una buena idea, es mejor no escribir. Es mejor no escribir porque tú no puedes hacer un disco pensando en metas. Que te va a hacer un disco todos los años, ni que te va a hacer un disco para dos años. Yo te voy a hacer un disco cuando tenga la música para hacer un disco. Y cuando yo sienta que realmente lo que voy a hacer está dentro de los palcos, de los parámetros de respeto que hay que tener a las personas que van a escuchar ese disco. Este disco que tiene un poquito de todo, porque tiene hasta la música urbana, como bien decía el reglito de la O. Que no es nada nuevo. Yo una vez monté el momento que hacíamos, creo que era un poco la quinta o eso. Cuando yo le estoy en la historia dormida, después te explica. Y he hecho muchas versiones de otros temas. El mismo este tema, el libro nuestro, que después se pegó mucho, porque lo cantó mi hija Yalixa con rojita. Y las versiones siempre se usaron. La reina de las versiones, la orquesta reina de las versiones, era la orquesta de la guitarra pelita, lo puedes decir. La orquesta de la guitarra juntó todos los temas que estaban de moda al estilo de la guitarra. Y nosotros hicimos esta versión de este tema de música urbana al estilo de Alberto Aparaiso. Incluso la parte del reggaeton, la que hicimos, la parte nuestra era la sonida muridada. Y la hicimos previa. Entonces, tratamos de hacer ese tipo de música y tratamos también de rescatar. Yo un día en la casa me puse a escuchar toda la música, toda parte de la música que he grabado a lo largo de mi carrera y escuchaba algunas grabaciones que yo decía, qué lástima que cuando se grabó este tema no existieron los recursos que existen hoy en día para grabar. Y qué lástima que cuando se grabó este tema, a mí no se me ocurrió hacer de esto este tema. Te hablamos del tema que se hicieron quizás hace 20 años o más. Y yo dije, voy a empezar a hacer un rescate de esos temas, por lo menos dos temas en cada disco para ir a esa música dándosela a conocer a las nuevas generaciones y al mismo tiempo vistiéndola con ropa nueva. Muy importante los arreglos, en este caso, los arreglos del disco de Daniel Rivera y del maestro Joaquín Betalcourt, que hizo una gran parte de los arreglos, que es mi compañero de batería de muchos años. Y le cambia por completo la tónica a estas canciones que muchas personas, las piden, muchas personas no han tenido la oportunidad de escucharlas en otros casos. Y por eso yo quise ir recuperando algunos de estos temas para tenerlo en este disco. Un total de siete canciones nuevas, totalmente nuevas, y tres canciones que fuimos escondiendo para conformar el disco. Lo grabó magistralmente mi querida Darcy, que ya se ha convertido en parte del team de la empresa del evento de Apercesor, y luego ya queremos grabar con ella siempre. Tenemos un buen equipo ahí. Y luego decidimos hacer la mezcla en los Estados Unidos con un ingeniero que se llama Rondi Torres, que es un gran ingeniero de sonido que trabaja con grandes figuras de la música, con el Beto, con Maganto, y a través de uno de mis hijos vino a contacto y logramos hacer la conexión con él y fue el que hizo la materialización y la mezcla del disco. Es también importante destacar la presencia de los invitados, que fueron dos. César Echeverría, el lector, un tema de él que cantamos siempre en mi cumpleaños y ya está bueno el cumpleaños y lo voy a grabar porque en todos los cumpleaños cantamos ese tema. Y además es un tema que tiene un toque de trovadoresco. Quisimos hacer un disco que no fuera solamente bailable, 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 sino que también tuviera otras cosas que tienen que ver mucho con la música de Río Águi, que estuve pegado a la trova con mi mamá, con mi papá, y quisimos dar ese toque y le hacemos un recorrido más o menos por diferentes arajes de la música cubana. El disco de Cuba para el mundo entero es el título, es el primer sencillo que salió. Siempre tuve la oportunidad de que algunos temas los pude poner en algunos lugares a la medida que los estoy grabando para que no fueran dando criterios. y saber realmente hasta qué punto pero es un disco muy cubano, un disco que tiene una subvenida muy cubana y al cual le tenemos mucha fe. Así que nosotros esperamos que lo disfruten, que después que lo escuchen en su casa, le agradecer mucho cualquier criterio, cualquier opinión, porque siempre aprendemos de cualquier criterio que nos dé alguien. a veces el que me ama música sabe y es el que está en la luz de verdad de dónde está la cosa. Y nada, muy feliz de estar aquí. Agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes. Dentro de un rato voy a tener el humor de que mi orquesta, mis muchachos que están ahí, que les agradezco muchísimo. Ah, un detalle muy importante de este disco, la sonoridad es la inclusión del baritón que el orquesta no tenía hasta su punto baritón y eso fue una petición de mi papá hace muchos años que siempre me decían yo oigo el orquesta como un baritón y yo oigo el orquesta como un baritón. Entonces, bueno, pues yo me autocomplací porque a mí me encanta también ese instrumento y pues suelo que está tocado por un gran gran muchacho que como persona y como músico visto con más y la sonoridad un poco cambia en cuanto a las puertas de metales por la inclusión del baritón pero está justificado y está bien tocado. De todo un rato vamos a tener la oportunidad de escucharlos en vivo. Van a estar aquí y nada. Y se puede bailar también si quieren así que no hay problema en el baritón. Gracias a todos y que tengan una feliz tarde.